La delegación de Quintana Roo tuvo un dorado cierre en la disciplina de paranatación en los paranacionales con ADE 2023, luego de que la chetumaleña Goroti del Carmen Sosa Gamboa conquistó la primera medalla de oro en la entidad y con ello entregar la séptima presea general, esto durante la actividad del último día de competencias en la alberca olímpica de Cancún. Finalizamos la primera etapa de competencias de esta espectacular justa nacional y con mucha alegría Quintana Roo ya tiene su primer oro, estamos muy felices porque además nuestra entidad ya registra cinco preseas de manera general, sin duda es el resultado del esfuerzo de nuestras y nuestros atletas que están dejando todo en cada prueba, comentó Eric Arcil Arjona, presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, COJUDEC. Cabe recordar que el certamen más importante del deporte adaptado del país se realiza bajo la coordinación de la COJUDEC en colaboración con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, y forma parte de las acciones del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa. La primera medalla de oro para la entidad fue por conducto de la nadadora quintanarruense Goroti del Carmen Sosa Gamboa, quien se proclamó campeona de la prueba de los 100 metros estilo pecho de la clasificación SB6 en la categoría 17-18 años femenil, marcando un tiempo de dos minutos con 35 segundos. La misma Goroti logró una presea más, lo cual fue plata en los 200 metros combinados en la clasificación M7 correspondiente a la categoría de los 17-18 años de edad, rama femenil, en donde cronometró 4 minutos 44 segundos. Para Notivision, Leonardo Hernández.